Buenos días, presidente del Senado, vicepresidenta, ministras, alcaldes, alcaldesas, senadores, senadoras y demás asistentes. Nos encontramos en un momento crítico. Salimos de una pandemia que está cambiando nuestras vidas. Y además hay una evidencia científica clara que nos dice que este planeta está al borde del colapso. Esta situación es complicada, pero es posible encontrar un modelo de vida distinto. Lo ha dicho la vicepresidenta, lo ha mencionado Salvador también. Podemos tener un modelo más sostenible y saludable, donde las ciudades juegan un rol crítico. También se ha dicho en España que el 80% de la población, lo ha dicho el presidente del Senado, vive en ciudades. Para eso, para poder cambiar las cosas en Europa, hemos trabajado en un modelo para transformar las ciudades. Llevamos dos años acordando una misión que pretende conseguir al menos 100 ciudades climáticamente neutras antes de 2030. Yo, como miembro del panel que ha desarrollado esta iniciativa, estoy orgulloso de nuestras ciudades y de nuestro gobierno, el gobierno de España, que hoy dais el paso para estar a la vanguardia. Y son muchas más ciudades las que quieren participar de este proceso de transformación. Todas, hoy, son imprescindibles. Pero para conseguir estas ciudades que queremos, creo que hay un elemento crítico, que lo han mencionado todos, la vicepresidenta, el presidente, Salvador también, y es la colaboración. Las ciudades necesitáis y necesitamos imaginar juntas. Necesitáis experimentar y aprender juntas. Se han mencionado ejemplos que ya están en marcha, pero si lo hacemos juntos aprendemos mucho más. Y necesitamos que las ciudades defendáis y sostengáis este modelo juntas. También necesitamos la colaboración, no solo entre las ciudades, sino también con todos los actores. Las ciudades solas no podéis hacer esto tampoco. Necesitamos a la industria, las empresas hoy están representadas aquí. Necesitamos a la ciencia, las universidades, los centros de investigación. Y, sobre todo, necesitamos a la ciudadanía. Como decía también el presidente, necesitamos a estos agentes de la transformación, a través de las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos y ciudadanas individuales. Pero esa colaboración, que es muy fácil de decir así, de palabra, no es fácil y ha de ser profunda, transformadora y de largo aliento. No es algo puntual. Y esto significa pensar en los intereses y valores de cada gente, pero mirar juntos al bien común. Significa aportar cada uno su valor añadido, pero dan dados de la mano para resolver el reto al que nos enfrentamos. Y eso requiere audacia y valentía, como también decía ahora Salvador. Yo creo que aquí hoy hay mucha audacia y mucha valentía. Pero, además, también hay evidencia de que esto es posible hacerlo. Hay un marco político favorable. Lo vemos aquí, en representantes de diversas administraciones y signo político. Además, existe la tecnología necesaria para la transformación. Ahora no es un problema tecnológico. Tenemos ya vehículos eléctricos más asequibles. Tenemos tecnologías de generación renovable a precios más bajos que las convencionales. Tenemos sistemas de climatización muy eficientes y también más asequibles, incluso cero emisiones. Y, además, hay capital. Hay muchos fondos de inversión deseando invertir en ciudades sostenibles. Además, los estudios demuestran que los beneficios asociados a esta neutralidad climática en forma de retornos económicos y sociales son superiores a las inversiones. Es decir, esto es un círculo virtuoso. Si invertimos, recibimos más. Pero para que el proyecto País no sea algo fugaz y de buenas palabras, como esto que estoy diciendo aquí, que puede sonar muy bien, nos hemos puesto a trabajar y hemos constituido la iniciativa CITIES 2030, que será el espacio de implementación de esta misión europea de ciudades en España. CITIES 2030 va a promover formas innovadoras de colaboración entre ciudades, actores y sectores clave para llevar a la práctica lo que acabo de decir, a través de iniciativas con capacidad para transformar las ciudades y acelerar la transformación energética y ecológica que tanto necesitamos y en la que tanto estáis trabajando todos. Entre todos los actores, se están realizando ya procesos de cocreación, desarrollando carteras de proyectos transformadores, que además se podrán incorporar en todos los planes de recuperación del Gobierno y generando economías de escala entre las ciudades de España. Así, hemos constituido y queremos constituir un entorno facilitador y atractivo para la inversión privada y también para la implicación activa de la ciudadanía. Como cualquier iniciativa, hay un principio, ¿no? Y hoy empezamos con cuatro ciudades, que han ido abriendo brecha estos meses, dentro de la iniciativa el día después y que hoy firman esta declaración. Sin embargo, esto solo es el principio. Ya estamos trabajando con más de ocho ciudades para su incorporación a corto plazo y, por supuesto, esto está abierto a todas las ciudades que quieran y habilitaremos un sistema para hacerlo. También están presentes en el acto de hoy, de firma de esta declaración, representantes de asociaciones empresariales, agentes sociales, redes nacionales y la Comisión Europea, demostrando esta necesidad y posibilidad de colaborar profunda y continuadamente. Ya termino. En este momento crítico, las ciudades, con el apoyo de todos los demás agentes, toman, tomáis la iniciativa para reinventar un modelo más saludable, sostenible, seguro y próspero. Construyendo unas ciudades más sostenibles, construiremos un país mejor. CITIES 2030 está aquí para conseguirlo y hoy comenzamos este camino juntos. Muchas gracias. Gracias.